Falleció en la ciudad de Cali luego de luchar por varios días contra el COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos Monseñor Juan Francisco Sarasti, quien fuera en vida obispo de la diócesis de Barranca Bermeja durante los años 1983 hasta el 1993. Él terminó siendo arzobispo de Cali, por eso se le llama arzobispo emérito de Cali, pero recordemos que aquí en la diócesis de Barranca Bermeja, él estuvo como obispo desde el año 1983 hasta el año 1993. Grandes cosas hizo Monseñor Juan Francisco, alcalde de su territorio diocesano. Promovió mucho las vocaciones sacerdotales, consolidó la obra del seminario menor, la formación de los laicos, inició, puso las bases de la pastoral social diocesana, de la incidencia social desde el Evangelio en el territorio, se preocupó por la vocación también de las vocaciones, la promoción de las vocaciones religiosas, estructuró y creó varias parroquias, un pastor solícito que visitó hasta los últimos lugares del territorio diocesano. Monseñor Ovidio Giraldo se unió a los mensajes de condolencias por el fallecimiento de Francisco Sarasti, de quien aseguró ser el responsable de promover las vocaciones sacerdotales en la ciudad durante sus 10 años de servicio. Nos unimos en este duelo a las arquidióceses de Ibagué y también de Cali, donde el clarso obispo, a la comunidad de los padres eudistas, él era religioso eudista y sin duda alguna también al duelo de su familia, la familia Sarasti Jaramillo en Cali. Pido a todos los fieles de la diócesis que tengamos en oración esta súplica por la bienaventuranza eterna de Monseñor Juan Francisco Sarasti y pidamos para él el don, el premio de los servidores fieles y solícitos, como Dios lo ha prometido en su misma palabra revelada. Él fue fiel hasta el final, un gran evangelizador, un gran pastor, un incansable servidor de Cristo y de la Iglesia. Juan Francisco Sarasti se encontraba ejerciendo como arzobispo emérito de la Sultana del Valle. Monseñor Juan Francisco Sarasti se encontraba ejerciendo como arzobispo emérito de la Iglesia. Monseñor Juan Francisco Sarasti se encontraba ejerciendo como arzobispo emérito de la Iglesia.